Edición U, noticias de la UNCUYO Se cumplió el quinto aniversario de transformación del Instituto de Ciencias Básicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La transformación sucedió el 31 de marzo del 2014 por unanimidad de la Asamblea Universitaria. Es decir que estamos cumpliendo los cinco años de transformación de lo que era el ICB. El ICB, el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas, a su vez, había sido creado en el año 92 para suplir una falencia de la Universidad Nacional de Cuyo en lo que era Ciencias Básicas en general. Y diríamos que ese Instituto de Ciencias Básicas, a partir del 2004, comenzó a dar los primeros títulos de grado. Lo vivimos con mucha alegría, con mucha expectativa y también con muchos desafíos por delante. Quien les habla y Mario del Popolo, que es el vicedecano y todo nuestro equipo, somos las primeras autoridades electas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, lo cual es un orgullo y una gran responsabilidad. La idea es continuar con lo trazado por los pioneros y, diríamos, y ayornarlo y adaptarlo a los desafíos de la hora, que no son pocos. Yo creo que la transformación del Instituto de Ciencias Básicas en facultad es marca un hito, porque de alguna manera señala el retorno formalmente de las ciencias básicas, formalmente, digamos, con toda la estructura de una facultad, con todo lo que eso implica, el retorno de las ciencias básicas a la Universidad Nacional de Cuyo. Sabemos que hace muchos años atrás, cuando la universidad básicamente se dividió, las ciencias básicas quedaron en la Universidad Nacional de San Luis, en lo que hoy es la Universidad Nacional de San Luis. Entonces, a partir del trabajo que comenzó el Instituto de Ciencias Básicas, ofreciendo carreras, licenciaturas, particularmente en ciencias básicas, con orientación en matemática, física, química, biología, y más recientemente en geología, más los profesorados en ciencias básicas, la tarea es hacer que todo lo que es docencia e investigación en ciencias exactas y naturales tenga una base aquí, en la Universidad Nacional de Cuyo. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar Más noticias en www.unidiversidad.com.ar